Hola amigos, soy Yaro39 y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este tutorial básico que estamos viendo de Inkscape, para que quede bonito. Se me ha señalado la selección de esfera. En este capítulo vamos a empezar viendo el dibujo a mano alzada, la forma más fácil de dibujar para crear formas arbitrarias, es decir, aleatorias a nuestra elección, es dibujar usando la herramienta lápiz, que es dibujar líneas a mano alzada, que también es este lapicero chiquitito que tenemos aquí. Vamos a darle al zoom para que lo veáis. Bien, ahí se ve el lapicero. Bien. Esta lupita nos va a venir muy bien para los tutoriales. Tiene también el atajo de teclado F6. Si pulsamos F6, nos selecciona por defecto el lapicero. Y esto dibuja a mano alzada. Las características del trazo la vemos arriba. Suavizado, 4, forma ninguno, color negro, trazo 1. Y podemos dibujar lo que queramos con la certeza, con la exactitud que nos dé nuestro pulso y el ratón. Salvo que tengamos. Vamos a escribir. Es como si escribieramos con un lápiz. Queda así un poquito Inkscape. Como veis, es lo menos parecido a un diseño informático en toda regla. Queda un poquito mal, hablando claramente. Vamos a seleccionar todo. Y vamos a suprimir. Pero bueno, ya sabemos cómo se dibuja en Inkscape a mano alzada. Ahora vamos a ver una herramienta para ya dibujar de una forma un poquito más exacta. que es esta, la pluma Bézier. Vamos a ampliar el icónito. Es esta el icono, pluma Bézier. ¿Lo veis? Que también tiene el atajo de teclado, mayúsculas F6. Mayúsculas F6. Y vamos a ver cómo esto nos permite tirar líneas de una forma más elegante. Nos permite dibujar con curvas. Veis, las figuras son mucho más suavizadas. Vamos a suponer que hemos dibujado ahí algo. Vamos a suponer que esto es una K, Inc. Esto, como veis, es más preciso. Inc. es... Es mucho más preciso. No me va a caber. Bueno. Pero más o menos habéis visto que la forma de dibujo es totalmente diferente. Podemos trazar una línea recta o trazar una línea recta y al arrastrar con estos transformadores la curvamos. Si hacemos doble clic, se cierra la figura. Es una forma más... perfecta, entre comillas, de dibujar. ¿De acuerdo? Pues nada, seleccionamos todo con una selección elástica y suprimimos. Voy a hacer una pequeña pausa para continuar con el temario. Bueno, como os había explicado, con la herramienta pluma de Blecier, si simplemente vamos haciendo clic, pues vamos creando líneas rectas y cada punto no tiene nodos. Los nodos se crean cuando hacemos clic y arrastramos. Entonces se crea ahí un nodo y crea una curva. Pero hay una opción que no he comentado que es presionando mayúsculas podemos cambiar el nodo. O sea, clicamos y arrastramos. Si presionamos si presionamos las mayúsculas veis como podemos transformarla estoy presionando mayúsculas aunque no salga en Screen Key. Podemos modificar la curva si hacemos ahora clic nos queda una curva perfecta. En cambio, si simplemente pinchamos y arrastramos pues igual. Ahora es cuando al pinchar la mayúscula podemos cambiar el transformador. Si no pincho la mayúscula se mueven los dos transformadores alterando la curva de esta manera y si pincho mayúsculas solo muevo un transformador y dejo la curva como está. Son formas de manejar las curvas. Si presionamos Enter se finaliza la línea o doble clic. Si pulsamos Control se limita la dirección del segmento de la línea en 15 grados. Vamos a verlo. Vamos a hacer una línea. Pulsando Control ves que va como a saltos. Estoy pulsando Control va de 15 en 15 grados. Presionando presionando Enter terminamos la línea y con Escape la cancelamos. Para cancelar solo el último segmento de la línea sin finalizar se presiona la barra espaciadora. Vamos a ver. ¿Por qué te mueves tú ahora? Se ha deseleccionado la pluma. Si queremos hacemos aquí una curva si le damos a la barra espaciadora pues con la barra espaciadora no me hace el efecto deseado que es suprimir la última línea creada. se suprime con Sub. Bueno en ambas herramientas el trazo actualmente seleccionado muestra una pequeña ancla. Vamos a ver. El trazo seleccionado muestra una pequeña ancla. Ah está aquí la pequeña ancla. Y veis podemos modificar los puntos y los manejadores con la herramienta de selección. Estas anclas permiten continuar el trazo. Si yo selecciono el ancla puedo continuar el trazo. Si me voy a esta línea y pincho aquí puedo seguir dibujando el trazo hacerlo más largo más corto mediante el arrastrado desde uno de las anclas o cerrarlo mediante el arrastrado de un ancla a la otra en vez de crear una nueva. Si quiero cerrar una curva me voy a un extremo cojo cojo la otra la uno un ancla con la otra y cierro la imagen ¿de acuerdo? Vamos a ver una cualidad de los trazos que es la edición vamos a dibujar con la herramienta blazer pues un una figura más o menos estética así así más larga que continúe por aquí la curva algo que parezca un garabato manual así así mismamente tampoco hay que esperarse mucho bueno pues aquí tenemos un trazo ¿no? pues los trazos diferentes a las formas creadas con las herramientas forma las herramientas pluma y lápiz crean lo que se denominan trazos esto sería un trazo un trazo es una secuencia de segmentos de línea recta como las curvas Bézier como cualquier otro objeto de Inkscape puede tener unas propiedades arbitrarias de relleno y borde pero diferente a una forma un trazo puede ser editado mediante el arrastrado libre de cualquiera de sus nodos y no solo mediante manejadores predeterminados vamos a coger este trazo seleccionado y vamos a activar la herramienta nodo que es esta de aquí o F2 voy a ampliar el iconito que es la flechita con los cuadraditos azules que también se activa pulsando F2 con esto se nos activan si veis pequeños cuadraditos que son los nodos con los cuales podemos modificar el dibujo perfeccionarlo a nuestra elección para que quede mejor es una forma de editarlo que no tiene las formas es mucho más más útil para el dibujo por decirlo de alguna manera veis podemos cambiar todas las partes de del dibujo y nos deja editar a la perfección tenemos manejadores también para ajustar la forma y hacerla más dinámica pues ya sabéis la herramienta nodo o F2 vamos a seguir jugando con los nodos vamos a seleccionar un nodo y vamos a hacerlo agudo con mayúsculas C con mayúsculas C veis como lo hemos agudizado mayúsculas C no Z se hace agudo en cambio con mayúsculas S se suaviza mayúsculas S se suaviza veis la diferencia mayúsculas C mayúsculas S vamos a darle para atrás mayúsculas C se hace más agudo control Z mayúsculas S lo suaviza y luego por último con mayúsculas Y lo hacemos simétrico mayúsculas Y veis los manejadores que se quedan simétricos vamos a seleccionar este por ejemplo mayúsculas Y este como el resto no se nota vamos a elegir este por ejemplo mayúsculas Y y se hace simétrico también podemos retraer completamente el manejador de un noto mediante control click control control y click con control click lo que hago es aumentar porque lo tengo en el zoom así que esa opción la descartamos eso es para retraer un nodo a ver este no hace nada solo que va a ampliar la pantalla para salir del nodo retraído mayúsculas drag bueno pues eso eso no ya es demasiado y ya creo que por hoy está bien de nodos rectas voy a borrar todo el dibujo voy a dejar voy a dejar la pantalla en blanco que hemos visto bastante de Inkscape por hoy un saludo y hasta el próximo vídeo espero que hayáis aprendido mucho sobre trazos y nodos hasta luego amigos conozcicos 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 de Inkscape